... Estos gansos no le tienen miedo a nada, están tan acostumbrados a las personas que no se mutan Miren, en el vecindario donde vivo Están pastando, comiendo pasto, me imagino, pastando, no sé si sea lo correcto Al contrario, les gusta, les gustan las personas No sé si sean, puedan ser agresivos Pero, si me acerco más en vez de... Este es en el parque, en el parquecito de donde vivo Les vale un pepino, al contrario, ya vienen sobre de mí Me voy a separar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!